La Supremia Challenge con Papito, mira a Victoria. Está tu hija mirando, no creo que me dejes así. Está tu hija mirando. Solo porque voy a... ¿Cuál querés? ¡Queremos Challenge! ¡Queremos Challenge! ¿Qué quiere el público? ¿La puntita o la base? ¿Cuál te gusta más a vos? No, el invitado es Cobra, que en este programa... El invitado es Cobra. Dime, ¿cuál te gusta? Yo soy Cortés y voy a... Estás en mi casa, elegí por favor. ¿Puntita o base? El lado derecho. Ah, mira, cambió el Challenge. ¿Le gusta la base? ¡Esto es... ¡Suprema Challenge! ¡Vamos! Oye, no muerdas tan grandes. Gracias, Suprema. Todo sea por su alma. No, no, no. Vamos a hacer los Challenge allá nosotros. Hacemos allá el Challenge. ¡Gebra! тех, 24 jaar de la base. ¡Esto es el segundo programa! ¡Vamos 그런데 a rights. ¡Esto de a la base! ¡Esto de a la base!